Las aves nacionales son especies de aves que han sido designadas oficialmente como símbolos nacionales en varios países de todo el mundo. Estas aves son seleccionadas por su importancia cultural, histórica o ecológica, y a menudo representan aspectos únicos y valiosos de la biodiversidad y la identidad nacional de un país. Las aves nacionales pueden desempeñar un papel clave en la educación ambiental, la conservación de la vida silvestre y la promoción del orgullo nacional. Cada ave nacional tiene su propia historia y significado, y su elección refleja el valor que se otorga a la fauna y la naturaleza en la nación que representa. Y por eso, en este video, te enseñaré cuáles son las aves nacionales de cada país de Centroamérica. Bueno, para la primera ave, vamos a empezar desde arriba y nos posicionaremos en Belice. El Tucán Pico Iris es el ave nacional de este país. El Tucán Pico Iris es un tucán grande y colorido que se encuentra en América Central y América del Sur. Destaca por su pico de colores vivos, que incluye tonos verdes, amarillos y rojos. Puede medir entre 50 y 63 centímetros de longitud y pesar alrededor de 500 gramos. Esta es el ave nacional de Belice desde el año 1981. Y esta representa la biodiversidad y la riqueza natural del país. Su presencia en el escudo de armas de Belice, su braya, su importancia como símbolo nacional desde el mismo año de la independencia del país. Y bueno, continuamos bajando y nos posicionamos en el siguiente país. Que es nada más y nada menos que Guatemala. En Guatemala, el ave nacional es el Quetzal Resplandeciente. El Quetzal Resplandeciente es el ave nacional de Guatemala. Es conocido por su increíble belleza y singularidad. Con un plumaje verde y rojo vibrante. Pueden medir aproximadamente 35 o 40 centímetros de longitud y pesar alrededor de 210 a 230 gramos. Su importancia como símbolo nacional resalta su presencia en la cultura y la historia de Guatemala. Y de Guatemala seguimos viajando hasta Honduras. Y en Honduras, el ave nacional es el Guacamayo Rojo o Aramacao. El ave nacional de Guatemala es el Guacamayo. Su estatus como ave nacional destaca su importancia cultural y natural en Honduras. Estas aves tienen una envergadura de aproximadamente 81 a 96 centímetros. Y un peso que varía de 900 a 1100 gramos. De Honduras, seguimos bajando hasta El Salvador. Y en El Salvador, el ave nacional es el Toro Goss. El Toro Goss, también conocido como el Guardabarranco, es el ave nacional de El Salvador. Es un símbolo importante en el país y destaca por su belleza. El Toro Goss tiene una envergadura de aproximadamente 43 a 48 centímetros y un peso de alrededor de 60 a 65 gramos. De El Salvador, rápidamente nos dirigimos hasta Nicaragua. En Nicaragua, el ave nacional es nada más y nada menos que el Guardabarranco. También conocido como el ave nacional de Nicaragua, es un símbolo emblemático de la biodiversidad y la riqueza natural de Nicaragua. Esta ave destaca por su belleza y su plumaje colorido. El Guardabarranco tiene una envergadura de aproximadamente 41 a 47 centímetros. Y un peso que varía entre 28 a 32 gramos. Su presencia en la cultura nicaragüense y su estatus como ave nacional subrayan su importancia en el país. Y bueno, seguro te estarás preguntando por qué el ave de El Salvador y el ave de Nicaragua se ven casi que iguales. Y bueno, eso tiene su explicación. Efectivamente, son la misma ave. Llevan por nombre científico Eumomota supersiliosa. Y bueno, se les conoce en un país como Torogos, Otalapo o Guardabarrancos en el caso de Nicaragua. Pero esta abarca a un número muy amplio de especies de Torogos o de Guardabarrancos. Y ahora, de Nicaragua nos desplazamos y seguimos bajando hasta Costa Rica. En Costa Rica, el ave nacional es nada más y nada menos que el Yigüirro. El Yigüirro, también conocido como el Mirlopardo o el Tordo, es el ave nacional de Costa Rica. Destaca por su papel emblemático en la cultura costarricense, ya que anuncia la temporada de lluvias. Tiene una envergadura de aproximadamente 34 a 38 centímetros y un peso de alrededor de 190 a 240 gramos. Su canto distintivo es una característica importante de la temporada de lluvias en Costa Rica. Y su estatus como ave nacional subraya su importancia en el país. Y bueno, finalmente vamos con el último país de Centroamérica. Bajamos hasta lo más profundo y llegamos hasta Panamá. En Panamá, el ave nacional es nada más y nada menos que la majestuosa Águila Arpía. El Águila Arpía es el ave nacional de Panamá. Esta majestuosa ave rapaz es conocida por su impresionante tamaño y poderosa apariencia. Tiene una envergadura que puede alcanzar aproximadamente los 2 metros y puede pesar de 4 a 5 kilogramos. Su estatus como ave nacional destaca su importancia en la cultura y la biodiversidad de Panamá. Panamá, donde es un símbolo de la belleza y la majestuosidad de las aves rapaces de la región. Y bueno, hasta aquí el primer video de Aves Nacionales de Países edición Centroamérica. Espero que te haya gustado mucho conociendo a estas aves nacionales. Y nada, dale me gusta si te ha gustado el video, suscríbete. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.